Hay que vivir, a pesar de tantas, tantas penas Hay que reír, a pesar de llantos, las penas y el dolor Hay que olvidar por un segundo, este mundo sigue girando y dando vueltas Hay que vivir, hay que vivir mirando al frente Hay que soñar, soñar alegrías, la paz, felicidad Hay que cantar, cantar alabanzas a nuestro creador Hay que olvidar por un segundo, este mundo sigue girando y dando vueltas Hay que vivir, hay que vivir mirando al frente Hay que vivir, a pesar de tantas, tantas penas Hay que soñar, soñar alegrías, la paz, felicidad Hay que olvidar por un segundo, este mundo sigue girando y dando vueltas Hay que vivir, hay que vivir mirando al frente Hay que vivir mirando al frente Hay que vivir, hay que vivir, a pesar de tantas, 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 tantas Hay que vivir a pesar de tantas, tantas penas Hay que reír a pesar de llantos, las penas y el dolor Hay que olvidar por un segundo Este mundo sigue girando y dando vueltas Hay que vivir, hay que vivir mirando al frente Hay que soñar, soñar alegrías, la paz, felicidad Hay que cantar, cantar alabanzas a nuestro creador Hay que olvidar por un segundo Este mundo sigue girando y dando vueltas Hay que vivir, hay que vivir mirando al frente Hay que vivir a pesar de tantas, tantas penas Hay que soñar, soñar alegrías, la paz, felicidad Hay que olvidar por un segundo Este mundo sigue girando y dando vueltas Hay que vivir, hay que vivir mirando al frente Hay que vivir mirando al frente Hay que vivir mirando al frente Hay que vivir, hay que vivir mirando al frente